¿Y ustedes por qué no hacen declaración de bienes? Lo tenemos todos, todos, mentira. La mesa esa de los muchachos que están con Fantino, son cómicos. ¿Por qué dicen eso? Pero son cómicos. Son profesionales. Porque son relatores. Yo estuve en la mesa, yo estuve en la mesa. Pastor, yo estuve en la mesa. Son compañeros, son periodistas no cómicos. ¿Por qué no vas a la... ya entran en la comicidad? ¿Por qué dicen eso? ¿Por qué sí? Porque no dicen la verdad de las cosas. No, por ahí dicen cosas que no le gustan a usted. No, querido, no. Actúan a favor del gobierno. Actúan a favor de cómo le bajan línea. ¿Y viejo? No, bueno, eso corre por su cuenta. No es lo que yo veo en televisión. No es lo que yo veo en televisión. ¿El gobierno le baja línea? ¿Cómo? ¿Usted dice que hay pedista? No me haga reírte. ¿Dice eso? Seferino, salud. No me haga reírte. Vamos a pedir nombres, ¿eh? Pero no sea irónico, diga la verdad. Claro. Está, está, se está yendo por las ramas ahí. Bueno, le dejo un ratito, le dejo comer. No, no, no se trata de... Ni me voy por las ramas. Pero usted aparentemente todo lo que hemos dicho no es exacto. No hay que ser hipócritas en la vida. ¿Por qué le pega a los periodistas, Luis? Porque estamos hablando de la declaración jurada a ustedes y le mete a los compañeros de animales sueltos en el... ¿Me permití? ¿Querés la declaración jurada? Anda y pedila. Yo no se la pedí. Yo tengo hace 30 años que tengo mi declaración jurada. Yo ya le dije lo que pienso. Todos los años. Yo ya le dije lo que pienso de la renovación del sindicalismo y ese es mi punto de vista. Yo también pienso también que hay que renovar el periodismo. Bueno, seguramente. ¿Usted cuando cumplió 75 años cumplió? Sí. ¿Hizo una fiesta como el padrino? Así es. ¿Ah, sí? ¿Tiene la música del padrino ahí? Porque tengo muchos ahijados. ¿Tengo muchos ahijados? Tengo muchos ahijados. Al ser padrino tengo muchos ahijados. Es una... Y fue una ocurrencia que... Eso me hizo una gracia cuando... De Gerardo viene esta ocurrencia. De Gerardo, sí. De Gerardo también. Ponga la música al padrino. ¿La música del padrino sea musicalizador? Se la puso en la plata el kinerismo a Dualde. ¿Te acuerdas? Sí. En 2005. En 2005. Me parece un accidente. Ahora está bien. ¿Usted de qué se disfrazó en esa fiesta? ¿El padrino mayor, digamos? Por supuesto. De Al Capone. De Al Capone. De Al Capone. Llegué con los muchachos con los amistradores. Dijo también que Cristina estaba terminada. Eso lo dijo usted. Cristina está terminada. Sí, yo creo que sí. Yo creo que vive hoy políticamente hablando. Porque el presidente y Durán Barba entendieron que tenía que ser la adversaria. Este, electoralmente, nada más. Por eso, si no, no. O sea que... También dijo que hay que apoyar al gobierno por dos años. Sí, me costó un par de bifes en la calle que me gritaron que era un traidor a los trabajadores porque dije que había que apoyarlo. ¿Por y la que le decían? Este gobierno no necesita. A ver, el presidente creyó que en seis meses resolvía el problema. Trajeron casi 90 mil millones de dólares. Yo recuerdo que ningún presidente recibió tanta plata en pocos tiempos de endeudamiento. Segundo, un año, después, 18 meses, ahora 24. Yo entendía lo que yo, criteriosamente, apostando a un proyecto político y económico, de que lo menos en dos años voy a tener que ver la pata a la sota de cómo está caminando la economía. Hasta ahora no se la vemos. Yo no la veo todavía. ¿Y por qué...? Pero hay que seguir apoyando. Sí, 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 estoy de acuerdo. ¿Por qué se comenta siempre que los sindicalistas son todos ricos? Que no hay un sindicalista. Que cada uno... ¿Usted es rico? Que cada uno, por supuesto. Sí, tengo nueve nietos, un bisnieto, cuatro hijos. No me chicané, no me chicané. ¿Y qué chicané ha dado? Yo vivo bien, porque administro más de 300 millones. Pero siempre se dice que administra, ¿cuántos? 300 millones. Más de 300 millones por mes. Y está todo transparentado. En la época de Kirchner tuve 12 allanamientos. ¿Y usted tiene sueldo? ¿Cómo es eso? Tengo dos sueldos, no uno. Tengo dos sueldos. Tengo un sueldo de la obra social. ¿Y otro? Y otro del sindicato. Porque yo estoy de las 10 de la mañana a las 10 de la noche en el sindicato.